Los animales de compañía son parte de nuestra familia. Más del 80% de los hogares los excluyen de su plan familiar. La Ciudad de México, por su ubicación geográfica, es susceptible a diversos fenómenos perturbadores y en caso de sismos o inundaciones pueden presentar traumas, politraumas o problemas respiratorios, en algunos casos también digestivos. En la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sabemos que son parte de nuestra familia y por eso los incluimos en el plan familiar para la prevención de riesgos. Antes de una emergencia o desastre deben portar un collar de identificación con sus datos y algún número telefónico de contacto en caso de extravío. Durante la emergencia procura sujetar de manera firme su correa para evitar que entren en pánico y huyan. Después de la emergencia revisa que no tengan heridas y si es el caso llévalos con su médico veterinario. Prepara su petaca o mochila de vida. Debe ser pequeña y de tela, de preferencia con dos asas para poder cargarla con facilidad. Recuerda que también cargarás la tuya. Su petaca debe contener agua y alimento para las primeras 72 horas, recipiente para comida y agua, manta, juguetes, medicamentos, toallitas húmedas y un carnet de identificación. Nuestros animales de compañía, seguros y prevenidos suman porque la prevención es y siempre será nuestra fuerza.